La imagen lo dice todo, ¿no? Claro que la paciente se da cuenta de la calidad de equipo que tenemos. Sinceramente, yo me he dado cuenta que, por más que sepas, por más conocimiento que tengas, algo muy importante en la medicina es la experiencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Pascal Fridlin Villalobos. Soy médico especialista en ginecología y obstetricia y medicina materno-fetal. Y soy premium doctor. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, realicé la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Civil de Morelia, avalado por la UNAM. Después, realicé la subespecialidad en medicina materno-fetal en el Hospital Ginequito en Monterrey, avalado por la Universidad de Monterrey. Y después, tomé un curso en medicina fetal avanzada en el Hospital Valdebron de Barcelona, España. Yo creo que lo más importante es, pues, primero que nada, tener las bases y los conocimientos científicos, estudiar, prepararte, pero también algo muy importante y creo que aún más importante que los conocimientos es tratar bien al paciente, la empatía, el respeto y estar siempre al pendiente de ellos. Como ginecólogo y obstetra, yo creo que lo más importante es crear una conexión con el paciente, que exista una química, sobre todo que haya confianza por las dos partes. Porque a partir de aquí, sobre todo en el embarazo, que vamos a estar nueve meses juntos o más, es importante que exista esta conexión, esta química, pues, buena relación médico-paciente y así llegar al objetivo final, que es tanto una mamá sana como un bebé sana. Si nuestro trabajo lo amamos y nos apasiona, lo vamos a disfrutar muchísimo y además de que naturalmente vamos a dar nuestro 100%. El viajar, el ir a diferentes países, ciudades, conocer medicina de diferentes lados, no solo de Morelia, no solo de Guadalajara, no solo de Monterrey, sino también ir al extranjero, etc., pues, te abre mundo. Y te abre mundo no solo de la medicina, sino de la forma en la que ellos tratan o abordan a una paciente, el conocimiento que tienen, la importancia de saber de que no todo es ciencia y medicina, sino que también hay que tener algún otro tipo de conocimiento que te va a funcionar tanto para tratar bien a la paciente y para tener una mejor relación con él. Algo que me dejó muy marcado de un doctor es que él me decía que trates a todos tus pacientes como si fuera tu mamá o tu hermana. Yo creo que el prestigio va de boca en boca, formándose y forjándose con base al trato y a los resultados que tenemos con el paciente. Tener un equipo de alta gama siempre lo supe. En los diferentes hospitales en los que he estado, sobre todo en Monterrey y en España, tenían equipos de alta gama, a mi gusto, el mejor equipo. Yo, que soy una persona joven, nueva en este medio y que iba a regresar a Morelia a poner mi consultorio, sabía que tenía que llegar con algo innovador, con algo que le llamara la atención a la paciente y a los médicos, para que me refirieran pacientes y para que la paciente cuando fuera al consultorio viera las imágenes que podemos captar y se enamorara y quisiera ir ahí mes con mes a su control prenatal. En algo que siempre, siempre, siempre me tomo mi buen tiempo es en tomar imágenes de la carita del bebé, imágenes bonitas que van a quedar en el resto de sus vidas. Entonces, claro que la paciente se da cuenta de la calidad de equipo que tenemos, que no es un equipo básico y la imagen lo dice todo. Los médicos no tenemos dinero, salimos sin un peso de la especialidad. Tenemos que buscar una oportunidad de algún tipo de financiamiento. Mi idea era buscar a alguien o algo que me pudieran financiar y pues ustedes me apoyaron en eso y además de que la atención siempre ha sido buenísima, siempre han estado al pendiente, siempre que tengo alguna falla o algo, han estado ahí. Entonces, los recomiendo totalmente. Sinceramente, yo me he dado cuenta que por más que sepas, por más conocimiento que tengas, algo muy importante en la medicina es la experiencia. Entonces, los doctores grandes, su experiencia muchas veces marca la diferencia. Entonces, tenemos que saber escucharlos a los médicos grandes y aprenderlos. Mis planes a futuro, lo que más quiero es centrarme en el embarazo. Creo que algo en lo que me quiero enfocar mucho es en el parto, en el parto natural. Que aumentemos nuestras tasas en México de partos naturales porque tienen muchísimos beneficios para la mamá y para el bebé. Para empezar, es la manera natural en donde todos deberíamos de nacer. Obviamente, hay algunas contraindicaciones en medicina. El bebé decide cuándo nacer como persona. Su primera decisión que tiene de cuándo va a nacer. El estrés al que se somete el bebé en el trabajo de parto, en las contracciones, todo. Es un estrés necesario para completar su maduración en diferentes órganos. Además de que los beneficios maternos con respecto a la recuperación, la satisfacción de que una mujer tenga un parto natural. Yo lo he visto con mujeres que tienen su primer parto y es una sensación impresionante tanto para ella, como para el esposo, como para el médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!